Amigas y amigos, ¿necesita ayuda económica? No se preocupe. Aunque acabó el beneficio del desempleo, todavía quedan cheques de ayuda disponibles en esta pandemia. Quédese con nosotros hasta el final del video. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta. Bienvenidos. Empezamos comentándoles las novedades que siguen surgiendo con el paquete económico de 3.5 billones. Septiembre es un mes crucial para los demócratas y su plan, hasta el momento, más ambicioso. Uno de los principales demócratas, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que todos sus colegas que apoyan el plan económico de Joe Biden están avanzando a toda velocidad. Sin embargo, los roces continúan apareciendo entre los mismos demócratas. Es el caso del senador Joe Machine, que publicó en un reconocido medio de comunicación un artículo de opinión en el que manifestó las razones por las que no está de acuerdo con apoyar el gasto en el plan económico de 3.5 billones del presidente Joe Biden. Sus razones se pueden resumir en dos. En la gran deuda que este plan dejaría a futuro y en la inflación. Pero dejó cabos sueltos al no precisar cuál sería la cifra adecuada para negociar y apoyar esta iniciativa. Hay que señalar algo muy importante, y es que si bien para el plan económico se apruebe, los demócratas no necesitan ni un solo voto de los republicanos, sí necesitan todos los votos de sus compañeros demócratas. El apoyo y el voto de Manchin se ha vuelto tan importante que la Casa Blanca negocia directamente con él. Como era de esperarse, la portavoz del Congreso, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer han afirmado su indignación y preocupación por la incertidumbre que el voto de Manchin deja. Pero señalaron enfáticamente que no habrá pausa en el calendario propuesto para las votaciones. La legislación que se espera tener en la mesa del presidente al final de mes. Mucho se ha hablado sobre este plan económico que ayudaría aproximadamente una década a la clase media expandiendo el seguro médico para los jubilados, beneficios dentales y oftalmológicos, subsidia a las pólizas privadas, impulsa la construcción de residencias de ancianos, invierte en sanidad, educación y vivienda pública, y ofrece deducciones fiscales para las familias con hijos, entre otros muchos apartados. Y en más noticias, una coalición integrada por más de 700 funcionarios electos a nivel nacional envió una carta al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso pidiéndoles que en los debates del presupuesto incluyan un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en este país y carecen de antecedentes criminales. En la misiva dirigida al mandatario, a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y al líder del Senado, los funcionarios estatales y locales electos solicitaron que en las discusiones que se lleve a cabo se priorice la inclusión de un camino limpio hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, dreamers, titulares del estatus de protección temporal y sus familias. Este grupo sostiene que la legalización de millones de indocumentados ayudará a la economía del país y facilitará los planes de recuperación económica durante y después de la pandemia del coronavirus. En otras noticias, a pesar de que el beneficio por desempleo ya caducó, aún hay más cheques de ayuda disponible a través de diferentes programas de asistencia que ha dispuesto el gobierno para ayudar a las familias durante la pandemia. 1. Pagos del crédito tributario por hijos. Se trata de 6 cheques de hasta 300 dólares por cada niño menor de 6 años y hasta 250 dólares por cada menor entre 6 y 17 años. 2. Reembolso bajo la exención de 10,200 en pago de impuestos por desempleo. Recuerde que quien haya ganado menos de 150,000 dólares en ingresos brutos ajustados puede excluir parte de la compensación por desempleo de sus ingresos o un monto de hasta 10,200 por persona. 3. Programa de asistencia de emergencia para el pago de la renta. Ayudarle a pagar la renta también le brindará un alivio financiero. El gobierno federal designó 46,000 millones de dólares al programa de asistencia de emergencia para el pago de la renta, que son distribuidos en cada estado para ayudar a las personas con el pago de alquiler. 4. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que a partir del mes de octubre incrementarán en 25% el monto de los cupones de alimentos, SNAP. Este dinero adicional beneficiará cada mes a unos 42 millones de ciudadanos en el país. El promedio, cada beneficiario recibirá mensualmente 36.24 dólares o 1.19 dólares diarios, lo que ayudará a asegurar la comida en su mesa. 5. Extensión de moratoria a desalojos. Aunque no se trata de un cheque realmente, la extensión de la moratoria de desalojos resulta un gran alivio para muchas personas que corren el riesgo de quedarse sin techo. El pasado 3 de agosto, los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, ordenó extender por 60 días más la moratoria de desalojos a estadounidenses. Esta nueva ampliación de la norma, que vence el próximo 3 de octubre, solo aplica en condados que registren de 50 a 100 contagios por COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Aún así, la orden prohíbe al propietario del inmueble desalojar a inquilinos que por problemas económicos no puedan cumplir con el pago de la renta. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirse a este canal. Si no lo ha hecho todavía, hágalo. Haga clic en subscribe, suscribirse y usted será parte de esta gran familia. Muchas gracias por atender este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. ¡Gracias!